El operativo Barrio Seguro que realiza la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes por Aire y Tierra se extendió a comunidades del Ayuntamiento Capital con el objetivo de brindar confianza y atención a las inquietudes de los habitantes de las zonas de la periferia en materia de seguridad. Elementos del Grupo de Operaciones Especiales realizaron recorridos de vigilancia y disuasión por tierra en las comunidades de Calvillito, Roja, Altomate, Peñuelas y Cañada Onda, así como en más de 21 colonias del oriente de la ciudad en donde se intensificó la presencia policiaca de manera coordinada con elementos del Grupo de Operaciones Aéreas que estuvieron realizando sobrevuelos a bordo del helicóptero Alcon 1. La intención es prevenir el delito en todas las zonas de la ciudad, así como inhibir conductas antisociales. Cabe destacar que a través de este operativo, considerando en colonias y fraccionamientos de la ciudad, así como mediante la labor preventiva habitual, que se desarrolla en cada sector, en las últimas 24 horas se llevaron a cabo un total de 225 detenciones, de las cuales 219 personas fueron detenidas por faltas administrativas, mientras que seis fueron por presuntos delitos del fuero común. Fueron 200 hombres y 19 mujeres las detenidas. Durante el mes de junio se han detenido a 3.827 personas por faltas administrativas, 169 personas por presuntos responsables de dichos del fuero común y dos más detenidos por presuntos responsables de hechos de índole federal, sumando en el presente año un total de 34.398 personas detenidas. Con imágenes de Óscar Luévano para Informativo, Adrián Martínez.